Los mejores exponentes del deporte automotor demostraron su gran profesionalismo durante el Rally Norte Chico que integró los pueblos de las provincias de Guaral y Guaura. Con la presencia de 70 competidores en circuito, el público aficionado disfrutó de la sexta y última fecha del campeonato automovilístico promovido por el Automóvil Club Peruano, el Gobierno Regional de Lima y los gobiernos locales. Es así que el piloto Raúl Bellit fue el campeón de la carrera obteniendo el premio Julio Jaure de Carranza. La copa fue entregada por los hijos de este destacado empresario y expiloto huachano en la sede campestre del Club Tenis Huacho en la provincia de Guaura. Pero esta carrera lleva su nombre precisamente porque Max y todos consideraron que era el momento de rendir homenaje a una persona que realmente ha trabajado intensamente por nuestra región. Quiero saludar a todos ustedes y este tipo de actividades que promueve el turismo, que promueve la integración de los pueblos, que permite que muchas ciudades que no son conocidas estén en los ojos del mundo y del Perú. Queremos promover y vamos a continuar trabajando. El automovilista vencedor resaltó los bellos lugares y paradisíacos paisajes recorridos durante la competencia. Asimismo, valoró el apoyo incondicional de nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía por promover este tipo de espectáculo y sana recreación para las familias. La ruta espectacular, la geografía impresionante, hemos corrido sobre la montaña con pistas muy trabadas, muy angostas. Divertido, divertido, una ruta totalmente distinta a lo que hemos estado acostumbrados. Corríamos siempre un poco más en la costa, rutas más anchas, más rápidas. Ahora sí, una ruta totalmente angosta, trabada. Un apoyo grande del gobierno regional, de Nelson, agarrar que ha hecho posible hacer un buen rally. Y nada, yo creo que con el apoyo de ellos, con una buena relación de la ACP y con todos los pilotos participantes en todas las carreras, yo creo que vamos a hacer grandes espectáculos y grandes carreras. Por su parte, Chuy Mejía rememoró en nombre del ilustre hombre, profesional y amigo de Huacho y la región, a quien se rinde homenaje con este exitoso rally. Igualmente, calificó el evento como una tribuna clave para promocionar nuestros destinos turísticos y generar mayor movimiento económico. Una vez más, amigos, lo que hace el gobernador, el señor Nelson Chuy, lo que están haciendo ellos en todo lo que es el gobierno regional, el poder promocionar nuestras rutas, nuestras regiones, nuestras riquezas, nuestras culturas, nuestras tradiciones y sobre todo nuestros lindos paisajes y más que eso. Gracias, señor Chuy, no es tampoco fácil hacer eso. Y usted lo está haciendo y nos está dejando un gran legajo para que futuras generaciones de gobernantes puedan seguir este ejemplo de poder promocionar todo lo que es nuestra región.